El vino de todos los peores, madre Sí, sí Muchísimas gracias a estas noches A las señoras de Juan No me creo que Sí, sí, sí Vamos a darle Esta noche nos caerá con más Muy buen ambiente Recuerden que Coco Yats Y Anexis ponen la acústica Pero ustedes ponen el ambiente Nada más que hagan un lado Sí Así que vamos A ver 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 Gracias.